Nuestra cámara visitó el Colegio Colinas de Peralta Ramos y presenció un recreo muy entretenido. Bueno Fabio, estamos acá en el Colegio Colinas de Peralta Ramos y una propuesta novedosa, juegos en los recreos. Recreos entretenidos, ya desde el 2006, que ambos turnos, mañana y tarde, junto al profe de la tarde en educación física, surgió la idea de generar algo distinto, porque la naturaleza propia de los chicos es salir después de 50 minutos, estar sentados en el aula y prestar atención, es salir y correr. Entonces es no corrás, no corrás y bueno, dijimos, traigan juegos. Y después dijimos, bueno, vamos a generar nosotros el espacio, a tratar de incentivar y estimular y generar ese acercamiento a través del juego para que dejen de correr, darle una alternativa al chico justamente para que no corra y encontrar en el recreo un espacio de comunicación, de esparcimiento, de relax, de tranquilidad y sacarlo del querer correr, ya que tenemos educación física, dos estímulos semanales y bueno, ahí hacen buena descarga. Ellos tienen estaciones y se van turnando. Bueno, la realidad es que cada dos, tres semanas, mismo por la inquietud de ellos, van surgiendo nuevos juegos. Hay juegos donde por ahí ellos establecen estar ahí, si hay chicos que quieren jugar, les piden, tratamos de que haya, bueno, viste que los docentes también estamos ahí atentos a que se permita eso y no quede un grupo estable en una estación, no hay tiempos para estar en la estación. Y después van surgiendo alternativas que ellos mismos proponen, figuritas, juegos de mesa, lectura. Mencionanos específicamente cuáles son algunos de los juegos que pueden realizar. Bueno, estábamos con juegos de sogas individual, salto individual, salto grupal, salto a la soga. Depende, habrán visto por ahí, depende de las edades, es la dificultad que le dan al juego. Juego tipo juego de la hoca, con caminos, con circuitos y distintas reglas. Donde por ahí el mismo juego le generás o le sacás dificultad para los grados más chicos y los grados superiores. La típica rayuela, juegos con paletas, con aros. Es importante destacar que los alumnos más grandes también ordenan las cosas para cuando vienen los más chicos. La idea es preparar dos minutitos, tres minutos antes de que termine la clase de educación física, que viene próxima al recreo. Es preparar el material, entonces ya arrancás uno o dos minutitos antes con ellos. Entonces las estaciones ya están formadas, de manera tal que los chicos cuando van saliendo al gimnasio ya están las estaciones y ellos van eligiendo y van optando a qué estación quieren ir, digamos. Bueno Fabio, seguramente vamos a seguir grabando más actividades en lo que resta del año aquí en el Colegio Colinas de Peralta Ramos. Dale, dale, desde ya los esperamos. Muchísimas gracias por la visita y bueno, espero que sirva. Seguramente hay otros colegios que también implementan y el que no es una buena opción para salir del no corrás y darle el espacio para que el chico tenga una alternativa. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Jardín de Infantes y Colegio Colinas de Peralta Ramos. Abierta la inscripción. Figueroa Alcorta, 1858.